Suscribite a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy bienvenidos a una nueva emisión especial, en esta ocasión va a ser la última y por lo tanto tiene que estar a la altura la última por un tiempo, ¿no? Aquí en El Ágora Estudios, de la ciudad de Buenos Aires, para quien quiera filmar con esta extraordinaria calidad, ya saben, El Ágora Estudios y no es Chivo sino la reseña de un hombre satisfecho. Traemos aquí a Nicolás Martínez Laje, que ante todo, más allá de ser un amigo, de ser un colega y un compañero de aventuras es un personaje muy interesante en el cual tendremos la oportunidad de ahondar como nunca. Quiero mostrar este obsequio del Ágora Estudios que nos han hecho, que es una botella hermosamente decorada con la proclama de liberen a Julian Assange. Ya, nunca olvidar que el mayor periodista de nuestro tiempo y el mayor libertario de nuestro tiempo está en Belmarsh, en una prisión en condiciones infrahumanas, por mostrarnos la naturaleza criminal y maligna del Estado con los propios secretos que el Estado gerencia. Dicho esto, nos acompaña también Guillermo Ferraro, que coentrevistará y hará algunas preguntas a Nicolás que le parezcan oportunas. Y sin más preámbulo, Nico, ¿por qué abandonaste las logias mazónicas? Ah, bueno, vamos a empezar despacito, suave, tranqui. Bueno, ya todos los que ven el noticiero saben de dónde más o menos quién soy y demás, pero bueno, vamos a contestar directo. ¿Qué pasó? Yo tuve en 2019, digamos, un momento de claridad respecto a las ideas del liberalismo y las ideas de la masonería. Vi una conexión muy profunda, digamos, entre los ideales libertad, igualdad, fraternidad. Libertad como ausencia de coacción, igualdad, igualdad ante la ley, la ley natural, ¿no? Todos otros tipos de nivelación es una desigualdad, la fraternidad voluntaria. Entonces, conectar, viste cuando te hace sinapsis, ¿no? En el cerebro, digamos, conectar esa revelación, dije, ah, pará, ¿y por qué hay tanta idea socialista o estatista y esto que lo otro, no? Entonces, digamos que una cosa fue llevando a la otra, fui como discutiendo mucho cada vez más con la gente y demás, así que llegó un punto donde dije, mirá, la verdad que quiero hablar de estas ideas, las ideas de la libertad, tiene más sentido hacerlo afuera. Y ahí fue cuando empecé con el podcast en ese momento de mi canal, ¿no? En otras palabras, ¿el ambiente de la masonería se fue enturbiando con socialismo, con autoritarismo, con ideas? No, en realidad fue, yo me fui liberalizando y ahí me fui dando cuenta. Pero esto lo dije muchas veces, ¿no? De que Argentina en particular, porque no voy a decir la masonería en Inglaterra, en Italia, qué sé yo, no sé. Pero en Argentina, que es lo que yo conozco, se nutre de argentinos, evidentemente. Y la sociedad argentina es una sociedad principalmente progresista, socialista, tirando a fascista. Entonces, de golpe, mi proceso de profundizar y pensar, reflexionar en las ideas de la libertad, me empezó a mostrar que, bueno, que había una incongruencia entre lo que se decía y lo que se hacía. Ese fue básicamente el punto. No es que se fue haciendo progresista, ¿no? Sino que esa era la situación y yo me fui dando cuenta de que yo estaba con un rayo liberalizador, ¿viste? Con los ojos láser, ponele. Así que, bueno, así fue la experiencia que pasé. Y después, Nico, por supuesto, vendría la situación de 2020, ¿no? Donde ahí me parece a mí que las máscaras cayeron del todo. Porque ya, hablando más en general, ¿no? Pero en particular, donde yo estaba. Pero lo vimos en todos lados. La gente que valoraba la libertad versus, ¿no? La gente que valoraba el autoritarismo, para decirlo súper suave. ¿Vos crees que en este tipo de fenómenos globales, profundamente liberticidas, definitivamente planificados, tal vez la máxima expresión de planificación estatista de la historia universal, inciden logias mazónicas o mazones? ¿O en cualquier caso, si lo hacen, es un papel secundario el de la masonería y el papel primario es su función política o su función empresarial en la vida, llámale, oficial o la vida pública? Sí. Yo tengo el profundo convencimiento de que la incidencia es cero o menos diez capaz. Lo que pasa es que generalmente la gente que ve el material y está en las redes y esto y lo otro tienen una concepción desde afuera, totalmente rodeada de misterio, de misticismo y de poder y de historias de hace doscientos años, ¿no? O sea, yo lo sintetizo de una forma muy concreta. O sea, vos para la masonería que estaba a unas cuadras de acá, vos entrás mandando un mail, tenés una entrevista, esto es lógico, como en cualquier lugar, pero es así. Ahora, hay un montón de sociedades secretas, ¿de qué sabe la gente? No sé, la OTO, Telema, ¿qué sabe la gente? No sabe nada. ¿Qué es la OTO? ¿Qué es Telema? La OTO, bueno, la Orden del Templo de Oriente, es una sociedad secreta también antigua, pero, fíjate, totalmente oscurecido, desconocido para el público general, que en su momento Alistair Cromley, el famosísimo ocultista británico, en un momento fue el líder de la organización. Telema es, digamos, una filosofía o religión, depende de quién le preguntes, que fundó el propio Cromley, que sirvió como un sisma a la OTO. Muy interesante alguna de las cosas que dice Cromley, pero bueno, tema de otro momento, porque es súper problemática la figura. Hay por un lado una imagen pública y por otro lado las obras, que es muy diferente. De todas formas, el secretismo es parte del paquete, porque me imagino que vos llegas a la mozonería buscando conocimientos ocultos, que es la naturaleza del esoterismo. Ese fue el caso mío. Yo, inclusive, el primer contacto que tuve, o sea, pasaba caminando todo el tiempo, por acá a la calle Juan Domingo Perón, y siempre veía qué será, qué onda, la curiosidad. Pero el primer contacto concreto que tuve fue una, se llama una tenida blanca, que es cuando puede ir cualquiera a ver la ceremonia, o ver, en ese caso era una exposición, sobre hermetismo, ocultismo egipcio, digamos, para hacerlo súper fácil. Y ese fue mi primer contacto. Y dije, ah, quiero entrar acá, si estudian estos temas, que son los que estudio yo buscando en Google y demás, bueno, copado estar en un lugar donde haya gente que lo estudie, podés intercambiar, hacerte amigos, digamos. Ese fue mi interés. Hay gente que entra con la idea de, bueno, el poder, o el dinero, y esto y lo otro, y son muchos los que se van a los 15 días, porque se dan cuenta de que no funciona así. Sí, funciona en algún punto, como rosca política para quienes la buscan, ¿no? ¿Cómo podría funcionar igual un club deportivo? Totalmente. Pero, claro, ahí está la esencia del tema. En cualquier organización donde vos creás amistad y convivís, bueno, convivís en el sentido de pasar tiempo, ¿no? De vivir juntos, ¿no? Pero conoces a la familia, vas a comer asado, ¿viste? Desarrollás una amistad y, bueno, por supuesto, se hacen lazos que después terminan. Necesitás un favor, ¿a quién vas a llamar? ¿Alguien que conoces o alguien que no conoces? Es lógico eso. Mencionaste hermetismo. Viene de Hermes Egisto. ¿Quién fue o quién se supone que fue Hermes Egisto? Hermes Trimegisto. Nunca pensé que íbamos a hablar de esto. Hermes, el tres veces grande. Sí, es una figura mítica, porque la verdad, algunos dicen que fueron distintos sacerdotes o filósofos egipcios. ¿Como Homero o Lao Tse? Claro, o sea, digamos que no... ¿O Jesús? Jesús, claro, una figura con una historicidad bastante discutible. Pero bueno, digamos que ese conocimiento ocultista, esotérico, egipcio, se sintetiza en esa figura y así Hermes, el mensajero de los dioses, el conocimiento de los dioses y demás. Pero digamos que la base del esoterismo occidental parte de ahí. Las ideas de Egipto, helenizadas vía Grecia, y después el desarrollo en Europa y demás. Pero bueno, es un tema súper interesante. Pero la realidad, la experiencia mía directa, y esto me lo puede... O sea, estoy hablando de experiencia. El 95% de la gente que está en las sociedades secretas no tiene la más pálida idea de esto que estamos hablando, que podríamos estar ahora realmente. Los principios herméticos y demás. No tienen ni idea del esoterismo, de la parte espiritual y nada. Entonces se convierte en qué? En un club de amigos, los magios, el capítulo de los Simpsons. ¿Cuáles son los mensajes de los dioses o alguno de los mensajes de los dioses que esta estructura de pensamiento mitológico le atribuye a Hermes Trimegisto? El mensaje de los dioses. Mirá, lo que pasa es que hay un tema. Bueno, antes dijiste Jesús. Entonces hay que pensar enseñanzas simbólicas. Metafóricas. Metafóricas, simbólicas, no cosas literales. Entonces, por ejemplo, muchas de las cosas del hermetismo hoy las podemos entender como aspectos de psicología. Que es, quizás, varias veces lo hemos hablado, Carl Gustav Jung, para mí cumple un rol fundamental en esto. En traducir que era psicología primitiva lo que hacían en el esoterismo antiguo. ¿Qué era, perdón? Psicología primitiva. Psicología antes de que le pongamos el nombre de psicología. Viste como popularmente se dice la magia es ciencia que no se descubrió. Bueno, lo que hacían con el esoterismo era hablar mucho de procesos psicológicos. La alquimia es capaz el ejemplo que más claro puede entender la gente. Procesos de transformación psicológicos que se usaban metáforas, símbolos, no sé, de todo. Pero el punto es ese. Es entender eso, que son símbolos, son metáforas. El cristianismo en gran medida se define como un judaísmo sin prerrogativas de sangre. No quiero ahondar en el debate de la existencia o no del Jesús histórico que en gran medida se basa en un historiador romano no inmediatamente contemporáneo de ascendencia judía y que básicamente, como muchos historiadores de la época por las limitaciones obvias convertía rumores en hechos por supuesto en su relato que es Flavio Josefo. Pero más allá de ese tema el cristianismo es la extensión de un cuerpo religioso que se limitaba originalmente al pueblo elegido a toda la humanidad. Y de hecho, el otro día lo comentaba con nuestro querido amigo Tomás del Gentil Hombre es importantísima la evangelización. O sea, el cristianismo tiene el éxito político que tiene que de hecho trasciende al imperio romano que se quiere salvar cristianizándose se termina de arruinar cristianizándose cristianizándose pero todo el mundo, hasta los bárbaros que lo hicieron caer empezando por Teodorico y compañías se cristianizan es justamente este mandato de evangelizar de extender el mensaje contrapuesto al esoterismo de los mazones y al esoterismo en general ¿de dónde viene esta idea del conocimiento culto que es para unos pocos entendidos unos pocos elegidos porque un amigo me señaló la similitud de esta idiosincrasia esoterista con esos cultos más antiguos que eran excluyentes y no inclusivos? Bueno, mirá varias cosas primero, y esto por el canal de YouTube varias veces en los comentarios no puedo creer cómo la gente se olvida este detalle la Biblia nosotros hoy entendemos la Biblia como un libro rígido compuesto etcétera pero la Biblia originalmente no era esa las Biblias claro o sea, tuvo todo un proceso de transformación acompañado de lo que decís vos de la toma del poder digamos o de servir de vehículo para la continuidad del imperio como lo quieras decir el imperio romano pero yo cuando hice hace un tiempo un video hablando del gnosticismo señalaba eso de que en ese periodo vos tenías lo que se llamaban sectas pero un montón un montón lo leí literal textual en ese momento como 50 sectas denominadas gnósticas que fueron perseguidas y pasadas todas por la espada digamos entonces la gente hoy olvida completamente ese detalle ¿cuál? de que la Biblia no es una cosa revelada sino que fue una cosa que se fue transformando yo diría que es un recuerdo encubridor en términos freudianos porque obviamente vos tenés una están quienes creen en eso y es respetable como texto revelado y religioso tenés una enorme influencia en el resto de la civilización occidental en la fluida y diversa intelectualidad occidental que lo lee metafóricamente pero es demasiado complejo para el común de las personas sean o no cristianas observar esto la cantidad de Biblias que había las divergencias que había la diferencia crucial entre judío cristianismo y greco cristianismo que es el que finalmente prevalece y como luego se va a ir modificando permanentemente el texto de acuerdo a las necesidades políticas tanto vaticanas como protestantes las religiones de estado que fueron surgiendo y como Lutero Calvino y compañía fueron recortando encíclicas recortando metiendo de su cosecha sacando esto y aquello de acuerdo a la conveniencia política circunstancial bueno lo que pasa es que claro a mí me hace mucho ruido eso porque cómo podés considerar algo revelado cuando sabés que hubo transformaciones entonces que lo que en un momento fue revelado dejó de ser revelado cómo es la lógica y me lleva un poco a mi infancia porque en definitiva y quizás es una característica común de los que sentimos las ideas del liberalismo es cuestionar cuestionar un poco cuestionar investigar y demás a mí por ejemplo la masonería ¿no? libre pensadores adogmáticos no seguir un dogma ejercer el libre pensamiento bueno yo quiero ejercer el libre pensamiento entonces yo por ejemplo de chico que iba al colegio a la salle un colegio religioso si vos me traés una historia ¿no? de la biblia la interpretación es esta pero pará si yo lo leo no estoy interpretando eso es más pero a ver claramente no dice eso pero la jerarquía religiosa es poder político y además es poder material pero cuando vos decís ¿cómo era? la magia es ciencia no descubierta o en mi opinión la magia es la explicación primitiva cuando no hay ciencia ni técnica para poder explicar algo ¿viste el tema por ejemplo de la triquinosis y la prohibición del cerdo en algunas religiones abrámicas tiene que ver mucho con que bueno básicamente ante una epidemia que no se podía terminar de entender se observa la relación causal entre el consumo del cerdo y la epidemia y las autoridades del momento ya sea convencidas o no nunca podremos saberlo le otorgan una explicación mitológica para regularlo y para combatir este problema sanitario que afectaba a la comunidad y quedó quedó como un ritual sagrado ¿no? los griegos tenían esto por supuesto un dios para cada problema que Poseidón se enojó y hay tormenta que Seus se enojó y hay tormenta Poseidón se enojó y se hundió el barco y todas estas cuestiones pero los mismos griegos igual después fueron encontrándole las explicaciones racionales ¿cuáles son por ejemplo algunos pilares del esoterismo mazónico que vos decís ahora que estuve en la mazonería pude entender esto que vos puedas compartir o quieras compartir primero hay que entender que el esoterismo mazónico es muy relativo porque en realidad es un sincretismo es un rejunte de varias doctrinas la cabalá el gnosticismo el cristianismo también te voy a poner un ejemplo que la gente dice no la mazonería es anticristiana que esto lo otro y es verdad es verdad esto que están excomulgados los mazones estamos excomulgados por la iglesia católica desde el momento que vos te afiliás a la mazonería pero no es que sos anti religión sos anti institución porque la mazonería ha abogado durante muchísimo tiempo por la separación de la iglesia del poder político entonces claro ahí se cruza lo que decíamos antes el poder versus las ideas versus las interpretaciones y demás la funcionalidad al poder respecto a las creencias y al pensamiento entonces por ejemplo mirá el ejemplo que voy a decir que es una cosa que estuve pensando mucho en estos días justamente que la mazonería en los rituales y esto y lo otro dice que los tres grandes enemigos de la humanidad son la ignorancia el fanatismo y la ambición ¿no? y pensémoslo la ignorancia ¿no? ¿a cuántos problemas te lleva? no leer las cosas no estudiar las cosas no saber las cosas no entender lo que te rodea claro el fanatismo que lo vemos ahora medio de campaña política lo vemos por todos lados y cómo los poderosos se sirven de fomentar ese fanatismo ¿no? la suspensión de la racionalidad a favor de la exaltación de lo que sea y por último la ambición ¿no? ahora vos fijate y de vuelta a la Biblia y el tema simbólico cuando lo condenan a Jesucristo ¿quiénes están ahí? está la plebe actuando ignorantemente están los fanáticos el consejo religioso y la ambición Poncio Pilato ¿y qué es lo que hacen? liquidan a la figura simbólica que representa a un iniciado ¿no? un iniciado ¿no? esotérico como lo quieras decir el hijo de Dios lo que sea ¿ok? pero la representación como se entiende dentro y un poco contestando a la pregunta anterior ¿el esoterismo de qué va? bueno te habla de un proceso un proceso de lo llevas al budismo no sé de suspensión del ego de desarrollo de meditación ¿no? de un entendimiento diferente de la de cómo interactúa la realidad y cómo el rol que cumple cada uno la espiritualidad misma ¿no? de la gente entonces por ejemplo la masonería no niega a Jesús al contrario dice el gran el gran iniciado el iniciado de los iniciados como el máximo iniciado ¿ok? o sea que efectivamente amigo Juan tenía razón la masonería es religiosa y es abrámica pero pará pero lo considero un ser humano sí una figura mística los judeocristianos están bien y los musulmanes están bien exacto exacto pero en la actualidad bueno la religión mainstream digamos no lo considera un ser humano es cristianismo mainstream en todo caso claro es un ser humano claro porque es padre hijo y espíritu santo claro pero te lo ponen de un punto de vista donde ¿quién puede acceder a eso? nadie ¿quién puede? es el hijo de Dios ¿quién puede cumplir ese proceso de como de desapego de la materia en favor del espíritu ¿no? ¿quién lo puede cumplir? no queda relegado a una cosa sobrenatural que no se puede entonces ¿qué te queda? la expiación la culpa ¿no? y el sometimiento a la autoridad versus liberar liberarse de todas las cadenas las cadenas de la materia y demás bueno ya me estoy poniendo en profundo de estos temas pero el punto es ese de vuelta simbólico ¿qué representa la cruz? la cruz representa la materia la elevación ¿no? del espíritu por sobre la materia bueno pero qué sé yo yo alguna vez entrevisté a a a José Venegas y y le saqué este tema porque me parece muy interesante el tema del jardín del Edén que es una un punto clave no sé se me viene ahora a la mente Jordan Peterson ¿no? súper conocido hablando de esto un punto clave sobre el que se construye mucho del pensamiento occidental ¿no? la alegoría del jardín del Edén sí que es el castigo por la búsqueda del conocimiento bueno ahí está lo que pasa que muchos como lo interpretan el castigo por la desobediencia ¿no? ahora pero está mal buscar independizarse está mal buscar el conocimiento está mal querer salir de una situación no sé de servidumbre y demás igual permitime mi interpretación y el que se ofenda que no mire obviamente porque en esto la derecha es tan se ofende tan fácil como como la progresía el pecado original del cristianismo es entender en gran medida que el fruto prohibido que es lo que nos define como hombres es saber querer saber en vez de querer creer querer creer es querer obedecer y es fe querer saber es la razón y la conquista del mundo por parte del ser humano es lo que nos condena a la perpetua infelicidad luego viene el cristianismo este es el pecado original del judío cristianismo luego en el cristianismo en el greco cristianismo cargado de metafísica platónica y un montón de cosas Jesús viene a redimirse se sacrifica por todos nosotros para que bueno tengamos perdón la posibilidad de perdón eso sí con arrepentimiento con arrepentimiento de ser lo que somos todo esto redunda en que en realidad los hombres somos dioses Dios está hecho a nuestra imagen y semejanza esa es la la cuestión somos dioses y somos demonios nosotros por evolución darwiniana eso sabes que yo soy muy exotérico esta es mi opinión y obviamente respeto la tuya por evolución biológica logramos desarrollar las capacidades del entendimiento y la transformación de la realidad que tenemos y ante la magnitud lo sublime de este bellísimo azar de la física necesitamos inventarnos explicaciones místicas sobre qué es lo que nos trajo aquí porque no podemos soportar ser tan geniales y al mismo tiempo ser tan miserables y tan malvados y ahí aparecen dioses y demonios y todos los sistemas de pensamiento hasta llegar a la new age etcétera el que tu concepción de la mazonería es básicamente son metáforas edificantes sobre la realidad y la naturaleza humana o crees que hay algo más sí creo eso sí sí son representaciones simbólicas de enseñanzas o conocimientos y demás no hay más que eso mirá me acuerdo una vez viste antes te decía mucha gente que entra con una concepción equivocada que es la que tiene la mayoría de la gente realmente y se desilusionan y se van se van al toque y una vez entró uno hace unos hace tantos años ya no recuerdo el nombre y el tipo me dice bueno ¿y cuándo hacemos la magia? ¿no? y o sea fueron y se fue a quejar se fue a quejar o sea entré pero che no y le dijeron y se fue se fue tuvo dos semanas inclusive me lo habían puesto a mí como que que fuera como un estilo de tutor para que ¿qué voy a hacer con un chico que está con una concepción tan equivocada de la situación? vos fíjate que antes decía el tema de la psicología y nombramos a Cromley ¿no? a Alistair Cromley y Alistair Cromley que escribió un montón de libros sobre la magia ¿no? y conozco ¿no? y los que están viendo saben a quién me refiero gente estúpida que se la pasa haciendo con las velas y esto que lo otro ¿qué huija? cosas así ¿no? haciendo magia y sepan que Alistair Cromley uno de los ocultistas más conocidos ¿qué decía? que era la magia decía la voluntad manifestada eso solo ¿no? que estás invocando esto o lo otro no programación neurolingüística se diría ahora ¿entendés? y Cromley ponía el ejemplo yo voy a hacer magia voy a agarrar un instrumento mágico un lápiz voy a agarrar otro instrumento mágico un papel y voy a escribir un libro y con esto voy a transformar el mundo mi voluntad y bueno eso es psicología puesta en acción pero bueno que se yo hay mucha gente que como las cuestiones religiosas se va a lo literal ¿no? en las cuestiones esotéricas también se van a lo literal y termina bueno fanáticos ignorantes y ambiciosos con la cabeza quemada efectivamente y hay fanáticos ignorantes y viciosos en la masonería en todos lados Nico en todos lados y la sociedad vamos a decir la verdad todos somos ignorantes en algo pero la gran mayoría de la gente es ignorante en un montón de cosas ¿no? antes lo hablábamos fuera de cámara respecto a las situaciones actuales políticas y demás ¿cómo lo tenés? ¿viste? te dividen te buscan dividir a la gente en River y Boca en el fanatismo mantenerlas en la ignorancia que únicamente se concentren en River y en Boca y hacen lo que quieren con vos los que verdaderamente entienden de esto que esos son los verdaderos magos ¿entendés? la gente que sabe cómo manipular a la gente ¿te acordás? viste antes decíamos de... no suena nada elogioso de los ocultistas que sepan manipular a la gente y lo hagan bueno pero fíjate una cosa cuando hicimos entre los dos el trabajo sobre Carol Quigley Tragedia y Esperanza y demás la obra de Edward Bernays la sociedad secreta más poderosa el complot angloamericano documental recomendado por cierto avanzarico perdón pero ¿en qué se centraban? ¿en qué se centraban? en la manipulación de la gente en el manejo de los medios de comunicación para manipular a la gente la tenían bien clara ahí entra bueno unos años después Edward Bernays y compañía con la propaganda las relaciones públicas ya llevado una escala que bueno primera guerra mundial segunda guerra mundial etcétera del mundo de ahí para adelante ¿cómo estamos? ¿no? fíjate 2020 ¿no? la situación que todos saben ¿qué hicieron? te dividen a la gente en dos los obedientes que son los ángeles benefactores y esto y lo otro versus los otros que son los perdón los obedientes son los pobres de espíritu le hace los pusilánimes los que se humillan y serán exaltados los últimos que serán los primeros que es básicamente bastante urwelliano que es lo malo y lo bueno y los que no obedecen son los problemáticos pecadores egoístas etcétera son los la gente pero te señalan los malos entonces bueno cada uno va por su lugar ahora viste cuando se confirma quien tenía razón ahí viste seguimos para adelante no pasó nada pero qué pasa con Europa Ucrania Rusia qué pasa también pasa lo mismo más allá de lo que siempre decís super banco una cosa es el agresor ahí está pero cómo lo visualiza la gente que la banderita en el perfil igual la banderita del perfil están los que tienen la banderita de Ucrania y creen que Zelensky es un héroe cuando Zelensky es un tipo que durante años trabajó para Putin y que le importa nada a los ucranianos y que los obliga a morir están los otros con la bandera rusa son peores objetivamente peores porque están con el invasor asesino genocida que está arrasando a los civiles de Ucrania y permitime es peor el invasor que el invadido siempre incluso entre los políticos pero Nico totalmente de acuerdo pero el punto es ese buscan que la gente se quede en ese lugar el lugar de fanatismo Zelensky es no sé el enviado de las fuerzas del cielo o Putin es el reinventor de la civilización el que va a frenar el globalismo el salvador de la agenda del arco iris con el íntimo amigo Klaus Schwab y con Nathan Rothschild su socio Nico me dijiste que quien decía que escribir en un papel ya es transformar al mundo Alistair Crowley bueno me recordaste a un gran metafísico y un bellísimo poeta que dijo un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire el que agradece que en la tierra haya música el que descubre con placer una etimología dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez el ceramista que premedita un color y una forma un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierta canción el que acaricia a un animal dormido el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho el que agradece que en la tierra haya Stevenson el que prefiere que los otros tengan razón esas personas que se ignoran y quizás sin saberlo están salvando al mundo Jorge Luis Borges muy bueno muy bueno pero ¿qué opinión te merece? ¿Borges en general? no ¿qué opinión te merece la idea de que los pequeños actos cotidianos son la verdadera salvación? bueno a ver es un poco lo que la idea del canal mío cuando empecé yo creo de eso no creo la ¿cómo lo puedo decir? la la cosa mesiánica que tanto vemos ahora en Argentina con el candidato Millet y demás y que se suben muchos a eso ¿no? de las fuerzas del cielo y esto y lo otro ¿no? la realidad la transformás en tu metro metro cuadrado ¿no? en tu tu ámbito de vida de las cosas de tus actos y demás ahí transformás la realidad yo creo que transformo más la realidad desde un pequeño una pequeña webcam de apenas HD y diciendo las cosas que digo compartiendo las investigaciones ¿qué hago? que tratando de arrear gente como si fueran no sé discípulos y demás ¿qué sé yo? ¿no? yo creo eso que se transforma así y así en definitiva también es un punto de vista pacífico ¿viste? de la vida no realmente entender así de que no caer en esa soberbia de de querer transformar la vida de los demás a gran a través de la fuerza o el no sé no sé cómo decirlo imposible claro pues sí tal cual no no tratar de imponer usar utilizar la fuerza ¿no? para promover las ideas o la agresividad ¿no? tanto que lo vemos ahora ¿no? esa agresividad del discurso y demás ¿y qué transforman? ¿qué transforman? no transforman nada al contrario perpetúan ese ciclo de dominador dominado de violencia de sumisión como vivimos como vive la humanidad realmente no yo hace poco hice una entrevista a un mazón de un grado 33 y que decía yo ¿no? fracasaron las sociedades secretas porque el objetivo era colaborar en la libertad en la promoción de la libertad de la gente y mirá cómo estamos nunca no sé 1984 literalmente entonces han fracasado han fracasado no fueron para vos en ningún caso las logias mazónicas para mí sí lo digo abiertamente en algún momento las logias mazónicas conjuraron por más libertad ejemplo la independencia latinoamericana a mal que les duela a los hispanistas poner de rodillas ese imperio atroz pobrista y oscurantista continuador del feudalismo a destiempo con gente como Francisco de Miranda y los demás que igual también fueron un poco traidores ¿no? como Bolívar y compañía pobre Miranda pero después vos tenés la sociedad Fabiana y esta premisa de nosotros los pocos elegidos que sabemos vamos a empujar a la sociedad no para que se revolucione y se entrega al socialismo sino para que evolucione paulatinamente imponiendo el socialismo en forma gradual esos tipos eran mazones los Fabianos hicieron o por lo menos eran mazones que hicieron su propia logia pero se inspiraron en toda esa estructura para someter a la humanidad y les ha funcionado de maravillas en Inglaterra con el laborismo y en muchos lugares acabando con libertades económicas e individuales ¿realmente no crees que haya logias que enteramente se conformaron para conquistar poder e imponer dogmas o intereses al resto de la humanidad? Bueno si retrocedes 200 años dijiste acá los movimientos de independencia en Sudamérica en definitiva San Martín todos los próceres argentinos eran mazones ahora tranquilamente lo que puede decir un hispanista es que estaban actuando siguiendo los intereses de la corona británica en contra del imperio español tranquilamente lo pueden decir y probablemente tengan razón probablemente estuvieran cumpliendo una función política y demás también probablemente hubiera gente que de verdad decía no 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 se independiente libertad y fuera la corona española fuera la corona británica también bueno el cultísimo Francisco de Miranda que es el padre de las Américas junto a su amigo Thomas Paine que arriesgó el cuello luchando contra los ingleses en la revolución americana contra los franceses contra el absolutismo francés primero y luego contra los absolutistas jacobinos en la revolución francesa y finalmente contra los españoles él fundó la logia Lautaro se cansó de las condiciones que ponían los ingleses para el apoyo y se fue a los 50 años si no recuerdo mal con 200 hombres en un barquito a pelear y Bolívar que si estaba lleno de ambiciones horrendas y lo logró se convirtió en el gran dictador de aquella región su discípulo lo traiciona y lo entrega a los españoles y muere en una cárcel Francisco de Miranda pero claramente Francisco de Miranda no era un agente inglés era un aventurero heroico abrazado a la idea de la libertad y los otros eran oportunistas que usaron la logia para conquistar poder bueno es que ahí se mezclan muchas cosas Nico porque vos fíjate que también históricamente hubo un enfrentamiento entre la masonería francesa con la británica la escocesa ¿no? si bueno porque en realidad es inglesa pero el ritual es el rito escocés que tiene que ver con los caballeros templarios y como digamos terminaron recalando en Escocia y demás pero pero o sea ¿cómo terminaron recalando en Escocia? rajaron todo cuando los empezaron a proscribir claro rajaron todo digamos cuando empezó la persecución de la iglesia que le confiscaron el dinero se fueron desparramando muchos recalaron en Escocia y demás vean la serie del gentil hombre de los templarios guerreros monjes y banqueros que es una cosa espectacular ahora por eso decimos la masonería y la realidad es esa hay muchas internas hubo históricamente enfrentamientos con Francia Estados Unidos después se suma como una una fuente de un aspecto de poder y demás ahora lo que dijiste antes respecto a los elegidos ¿no? hablando de la sociedad Fabiana es cierto eso es cierto y es una cosa con la que yo personalmente no estoy de acuerdo con esa visión del esoterismo y demás de el núcleo ¿no? el núcleo los iniciados versus el resto para mí son conocimientos que no deberían ser secretos ahora ¿cuál es el argumento que usan? es el argumento a ver en la Biblia estaba también ¿no? porque Jesús enseñó una cosa a los discípulos y otra cosa a la gente ¿no? a los discípulos les hablaba de una forma dice a la gente les hablaba en parábolas y esto y lo otro o sea había un núcleo interno esotérico y un núcleo externo exotérico como pasa también con la iglesia con todo en todo ¿no? ahora yo lo que creo es que es que hoy hoy por hoy no tiene ningún sentido ese secretismo que el argumento que usan es para que no se distorsione la enseñanza porque son enseñanzas que requieren estudios y esto y lo otro entonces que si vos lo lanzas al público se distorsiona se vulgariza y termina perdido ¿no? deformada la enseñanza ese es el argumento que usan que está bien lo entiendo pero yo no lo no lo comparto porque hoy por hoy entrás a Google y están los 33 rituales de la amazonería entonces literalmente a dos clics ¿no? ritual grado 1 pum te aparece entonces no hay ningún secreto el secreto es estudiarlo que es lo que falta lectura esfuerzo y demás pero eso faltan todos los ámbitos de la vida y cada vez se va digamos dificultando más lo hemos cubierto en el noticiero con la inteligencia artificial y esto y lo otro ya no se requiere que la gente piense te han servido todo la información y demás es interesante como la figura de de Jesús se parece a la figura de Sócrates para mí es la huella platónica del cristianismo en gran medida en el sentido de Sócrates la mosca que molesta al estatus quo y hubo un grupo de tipos muy molestos que le dijeron bueno hermano ya nos estás hinchando nos estás rompiendo las pelotas como diríamos en la Argentina así que te vamos a meter a una jaula y vas a morir de sed bueno nos apiadamos un poco te tomo la cicuta ya que fuiste un ilustre ciudadano de Atenas y en el caso de Jesús es bueno si este ya es un subversivo de historia así terminará y está el elemento entre la masonería y el cristianismo o sea el cristianismo es la culpa el arrepentimiento y la voluntad de convertirte la fe cualquier cristiano ve la fe como salvadora la fe y el perdón de Dios capaz los católicos más el perdón de Dios y los protestantes más la consistencia en la fe en el mazón es emprender la senda del conocimiento oculto lo que te salva o lo que te diferencia del resto no no es exactamente porque digamos que es muy importante hay una idea núcleo digamos que es acá no es arrepentirte y en la próxima vida lo que sea no no las obras buenas hacerlas acá 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 no mientas acá no no liquides a uno acá no acá acá actúa este no hacer cualquier cosa y después pedir perdón que está salvado no no viejo acá le estás haciendo daño causa y efecto entonces esa es una idea núcleo las buenas obras vos recién decías está muy bien pero lo de Sócrates no está muy bien pero también viste lo que decíamos de los libros revelados como no se puede ignorar el hecho de que hubo transformaciones en ese libro revelado no se puede ignorar que hay también tradiciones más antiguas decís el judaísmo pero bueno venimos no sé de Sumeria y esto que lo otro si las antiguas religiones egipcia y babilónica que son el origen del judio cristianismo el esoterismo el hermetismo etcétera bueno es que es que ha sido todo un desarrollo un desarrollo intelectual no de cosas reveladas sino un desarrollo no de de storytelling es palabrita de moda qué sé yo decíamos antes de Sumeria la figura de Enki a ver la historia del diluvio de Sumeria como se llama no lo recuerdo bien Nishisida bueno no importa la historia del diluvio de Sumeria a ver la historia de la creación de los Sumerios muy parecida muchachos Ur era Ur no no pero no es el del diluvio Nishisida me sale pero no no recuerdo bien pero son historias muy similares muy similares siempre lo mismo que en definitiva y reconozco que acá sí toco de oído que es el tema de la astrología mucha también representación simbólica de los fenómenos celestes viste que siempre dicen Lucifer 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 el lucero la luz de la mañana el portador de la luz bueno sí es una representación simbólica de Venus hay que justamente la astro teología entonces si se ignoran esos detalles y demás bueno es muy difícil el diálogo constructivo pero cuál te voy a hacer una pregunta no sé pero la pregunta sería ¿de qué sirve toda la explicación metafórica en el siglo XXI? ¿no hay forma de transmitir el conocimiento en forma más lineal fluida? bueno yo me lo he preguntado muchísimas veces porque evidentemente la idea el lenguaje simbólico está perdido hoy por hoy no sé si tanto el arte ¿no? claro pero en función de las escuelas de misterio y demás no lo interpreto bueno volvemos al principio la masonería así nadie lo entiende nadie entiende los rituales nadie entiende nada ¿pero por qué? porque se ha perdido y la gente ya se acostumbró a pensar de otra forma qué sé yo no sé cuando los mitos griegos por ejemplo el mito de Prometeo ¿no? el que está claramente asociado claramente asociado a la idea del conocimiento el portador del conocimiento el que le roba el fuego a los dioses y le queman los ojos y le comen el hígado claro la condena es encadenarlo al monte Cáucaso para que los buitres le devoren el hígado y esto y lo otro el vientre ¿no? eternamente claro pero bueno la interpretación simbólica estar encadenado atrapado a la materia a la montaña por haber conocido y que te devoren los cuervos te devoren el hígado ¿no? la que siempre fue una representación de lo pasional y esto la pasión los instintos la cosa no racional sino emocional es otra versión de serás castigado por saber ¿qué conjura contra la humanidad loco? yo soy vitalista a mí me gusta saber es que sí pero bueno no saber es someterte entonces bueno elegí saber o no elegí saber pero bueno está bien ahí tenés viste historia 1 mito 1 adaptado a otra cultura a otra sociedad y esto y lo otro vos dijiste Egipto y Babilonia bueno los cautiverios del pueblo judío hay una relación entonces han captado ¿no? qué sé yo a ver los Pitágoras ¿a dónde fue a estudiar Pitágoras? a Egipto ¿no? la pirámide ¿qué era la pirámide? bueno cualquiera que sabe de ocultismo sabe para qué saldría la pirámide la gran pirámide un lugar para justamente practicar rituales iniciáticos está todo diseñado para representar el paso ¿no? el viaje del alma hacia las estrellas la parte interesante esto es la BBC o sea no puedo con mi naturaleza exotérica y materialista es que nunca fue no la construyeron esclavos porque se encontraron los registros de la huelga de los arquitectos y de los obreros que intervinieron en la construcción de las pirámides egipcios que hicieron una huelga para que les suban el sueldo y el faraón accedió a subirles el sueldo en vez de matarlos o encadenarlos o tal así que bueno es otro otro datito lindo de la arqueología antes decíamos el soroastro los reyes magos los magos los magis eran justamente los devotos de soroastro venían de persia y bueno la palabra magia de donde venía y que practicaban los magis practicaban lo que hoy podríamos entender como psicología y astrología esa era la magia en ese momento los reyes magos astrólogos y conocedores de como influir en la gente magia según Crowley Crowley lo acusan de que decía o alentaba la eliminación de bebés pero vos me contaste que en realidad estaba sorteando una censura puritana pacata estadounidense que no podías hablar estadounidense verdad o británica era en Italia fue esa situación ah mira que no podías hablar de sexo entonces él decía claro no la historia es así Crowley o sea hay varios indicios de que fue hay libros al respecto de que fue un agente del MI6 fue un agente secreto porque un tipo que tenía mucha facilidad para entablar relaciones digamos conectado con mucha gente un tipo con mucha plata la familia de Crowley y demás entonces en su paso por Italia que fue bastante escandaloso entre paréntesis cosas que hoy consideraríamos tontas pero bueno otra época él es expulsado de Italia pero no es expulsado por esto de los bebés y esto de lo otro es expulsado por los indicios de que trabajaba para el MI6 ahora claro él hacía como ¿en qué años? no me mataste los 30 por ahí ¿vos sabés quién recibía un salario de la inteligencia británica? esto también lo pueden ver en la BBC porque se ve que encontraron los archivos después de 80 años ¿sabés quién recibía un salario en Italia? Benito Mussolini antes después de la Primera Guerra Mundial y la ECA del 20 antes de dirigirse como Duce Mussolini era un panfletista que abrió una línea disidente en el socialismo tenía revistas maestro de la propaganda y los ingleses le pagaban un suculento sueldo por hacer determinadas tareas ¿no? es interesante pero es muy interesante porque vos fijate que siempre se habla de lo mismo y por qué no lo liquidaron en Italia por qué lo expulsaron y no lo bueno Winston Churchill dijo que lo admiraba en los 30 abiertamente claro ahora esto de los bebés vos fijate que es un poco como lo que hacemos nosotros en algunas plataformas viste hablar con eufemismos y esto y lo otro él decía que para él por favor YouTube esto es periodístico informativo educativo documental Crowley decía matar bebés no no él escribió un diario que después se hizo digamos público y esto y lo otro y decía este año liquidé 200 bebés ahora qué pasaba que él se estaba refiriendo a autocomplacerse lo que pasa que en ese momento la censura no permitía que publicara eso que publicara actos de digamos para adultos y esto y lo otro pero en cambio si se permitía que se publicara eso sacrifiqué a 200 nenes ¿entendés? ahora fíjate la locura de la censura hablar de algo de adultos digamos ah no autocomplacerse no no esto no pero hablar de liquidar a niños si no hay ningún problema ¿viste? entonces bueno las hipocresías de las sociedades pero decirle al pobre Oscar Wilde que era tan bueno como terminó pobre por criticar a la sociedad victoriana puritanismo pero bueno el punto es ese entonces ¿qué queda a través del tiempo en la mente de la gente? ah sacrificaba niños y esto y lo otro a ver ¿se creen que se sacrificó a 200 niños? o sea nunca ni lo denunciaron nunca estuvo en una comisaría obviamente me causó gracia porque por ejemplo mirá hay quienes te dicen Bastiat era católico y como Bastiat está hablando de la providencia era un deísta como la mayoría de los ilustrados franceses no te está hablando de eso de hecho tiene ese gran liberal francés que fue Frédéric Bastiat el economista más leído en vida del siglo XIX tiene en el capítulo 35 de Armonías de la Economía Política ese maravilloso párrafo que dice si la expoliación usa la si el genio de la expoliación usa la fuerza contra la debilidad no menos dirige la inteligencia tiene que ver con lo que decías contra la credulidad y luego prosigue dice cuáles han sido los pueblos trabajadores que se libren del yugo de las teocracias sacerdotales y empieza a enumerar y dice uleemas bonzos maestros hindúes presbíteros muftís rabinos magos malabaristas bonzos etcétera ladrones con distinto tipo de ropaje que han logrado lo que en principio parecía irrealizable que es no solo encadenar las manos o los brazos de los hombres sino también encadenar sus espíritus sellando el hierro candente de la servidumbre creo que era en la en la frente de Seide y en el pecho de Spartak una cosa así super poética y él cuando dice muftís como Voltaire como todos los ilustrados franceses del 18 y el 19 se está refiriendo a los curas pero no podían decir curas porque terminabas en la bastilla como el pobre Voltaire ese uso de eufemismos ha generado muchas malas interpretaciones en las lecturas ligeras de muchos autores absolutamente te voy a poner un ejemplo de la masonería por ejemplo en un momento hubo una campaña con un tipo que se llamaba Leo Taxil que escribió un montón de barbaridades de la masonería pero tremendas tremendas ahora pequeño detalle Leo Taxil confesó que era todo mentira que estaba hecho de propaganda para desacreditar a la masonería sin embargo a lo largo del tiempo permanecieron las barbaridades que escribió Taxil pero no su reconocimiento de haberlo inventado pero Nico permíteme decirte parece como un sesgo pro mazón estás defendiendo la masonería de todos los ataques y vos mismo que en todas las organizaciones de poder observás la corrupción decís bueno si hace algo malo la masonería es porque hay unos tipos ahí que son la excepción digamos no yo lo que digo pero fijate que al principio fui bastante crítico es más yo me fui claro claro por supuesto no yo lo que digo por ejemplo el libro de Taxil dice barbaridades viste pero cosas que no tienen sentido entonces por ejemplo dice los mazones van montados a una cabra no no o sea de donde sacaste una cosa así entran a sus ceremonias montando una cabra para todo un delirio bueno capaz era una metáfora bueno la cabra satánica no sé pero lo que quedó lo que permaneció es el delirio y no no esto no fue pero pero sí no bueno lo dije al principio yo me fui me fui por un motivo muy claro entonces no tampoco pero yo lo sé simplemente lo digo en el juego abogado del diablo como tiene que ser todo entrevistador claro claro ahora se me viene a la mente mirá ahora con todo esto de Israel y demás se populariza el tema de Albert Pike y las cartas a Massini contanos un poquito para el que no sabe claro que dicen la historia popular di cuenta que Albert Pike escribió una serie de cartas de correspondencia con Giuseppe Massini pronosticando las tres guerras mundiales que la tercera iba a ser en Medio Oriente y esto y lo otro entonces dicen que que un mensajero iba a caballo llevando el correo y tuvo un accidente un paro cardíaco y y apareció la policía y encontraron las cartas y esas cartas revelaron toda una conspiración y esto y lo otro bueno toda la historia y que las cartas las llevaron al museo británico y las exhibieron hasta que se escondieron se perdieron no sé bueno ¿cuál es la realidad? la realidad es que toda esa historia la inventó un autor británico William Carr basándose en los dichos de un un cura español que ahora no me acuerdo el nombre ¿no? las cartas nunca existieron en el museo británico dijo oficialmente que nunca las tuvieron las cartas esas nunca nunca pasaron por por el museo ahora pero sin embargo permanece la historia mítica la fábula y eso no quita que si hay cosas reales que se puede achacar y demás pero pero bueno siempre permanece la historia la fábula digamos es que es más entretenido creer que que los mazones son los magios de los simpson el problema es y esto lo llevo sacando de la masonería lo que hablábamos antes te ponen en boca o en river o sea cuando tenés tan fácil la forma de desacreditar una información ¿por qué elegís perpetuar la mentira? yo sigo igual creyendo ¿no? que en la naturaleza de la estructura o sea por ejemplo vos tenés el cristianismo la mayoría de los cristianos son gente buena también tenés una parte buena perdonar está bien ser solidario está bien son valores que están en muchísimas religiones y cosmologías etcétera después tenés no podés decir que son pacifistas porque tenés a Jesús diciendo vine a separar al padre del hijo a la madre de la hija al hermano de la hermana no vine a traer la paz sino la guerra y tenés otros donde hablan de la paz y estás lleno de esas contradicciones que el que no quiere saber sino creer te dice es porque vos no entendés no no es es porque vos no entendés pero no importa esas contradicciones están en todas las religiones ahora el cristianismo ha sido utilizado para matar a millones católicos otra protestante protestante contra católico protestante contra indios católicos contra herejes etcétera yo creo que la estructura de la amazonería está dada para gente con muchas ambiciones que hace lo peor otro ejemplo la logia amazónica propaganda due en la cual fue muy cercano Francisco que hoy es papa Perón fue miembro claro Nicio Gelli mataron un montón de gente pero Nico ahí tenés un ejemplo buenísimo porque la los expulsaron no no es que no era una logia amazónica regular la ejemplo los illuminati a ver un ejemplo mucho mejor los iluminados de Baviera los iluminados de Baviera que muchos dicen no bueno Dan Brown y esto el código da Vinci que todo o sea existió es un hecho real histórico siglo XVIII claro Adam Weishaupt y los la jesuita y esto y lo otro ahora ¿quiénes eran los iluminatis? era una sociedad secreta fundada por este señor Adam Weishaupt un abogado de no mucho éxito jesuita cuya función fue infiltrar la estructura de poder que acabas de decir la masonería una infiltración financiada y motivada por los jesuitas para infiltrar las estructuras de poder que efectivamente si en un lugar tenés gente que toma decisiones más en esa época bueno es interesante infiltrar una estructura así ahora ese es el caso de los illuminati que después los descubrieron después los echaron y esto y lo otro pero cuando eran los illuminati era una logia pero no todas las logias son mazónicas hay logia que significa lugar de reunión donde se representa el verbo de diálogo vendría a ser ahora la P2 en Italia ahí tenés un ejemplo no era una logia mazónica oficial sino un club una sociedad digamos que intentó replicar la estructura de la masonería emula e imita digamos alta mafia fascista con Licio Schell la iglesia Perón López Rega Macera Francisco todo lo malo Bergoglio en esa época y acá me voy a tener un problema con lo que voy a decir porque a mí a ver muchachos si vos estás en la calle Perón pero no decís Perón decís cangallo para no nombrar un dictador no no me vengas ahora porque es políticamente correcto decir que Perón era mazón porque Perón no era mazón era iniciar una logia irregular la P2 entonces no me cambien la historia para caerle bien a la gente y sumar gente vamos bueno protomazón claro como los protoseudoliberales de mi ley pseudomazón claro pero ahí está lo que te digo de la esencia bueno igual estos aceptaron ¿no? o sea los mazones de acá argentina aceptaron que Perón y todo bien ¿no? es que es algo de lo que te enojó a vos es que justamente se dice tradicionalmente la calle Cangallo que era el nombre anterior de la calle Perón para no validar a un dictador a un tipo que persiguió a la mazonería ¿entendés? o sea Perón vamos muchachos fascismo y esto y lo otro estamos en contra de los regímenes autoritarios pero nos cae bien Perón entonces es una incongruencia total ¿vos echaste a uno que no ¿qué pasa? porque la gente que entra lo que decía al principio la gente que entra acá en Argentina como dijimos que son todos progresistas son todos fascistas la mayoría son todos peronistas hasta los que son libertarios trabajaban con los peronistas ¿no? entonces claro entonces es así entonces son todos peronistas cuando entran estamos en contra de los regímenes autoritarios estamos en contra del fascismo esto y lo otro pero Perón es nuestro no es fascista sí amigo es fascista pero se iba a Italia la admiración que tenía por Mussolini y demás entonces para caerle bien a la gente para esto y lo otro cambian los valores cambian los principios y lo interpretan como se les pinta ¿no? yo lo que te decía al principio es si vos me decís mi libro favorito la biografía del Che Guevara bueno si yo tengo que decidir no sos mazón no entrás a la mazón y te pasó me pasó y tuve problemas por eso por decir una obviedad a ver tu libro favorito no puede ser la biografía de un tipo que cuenta como liquidaba a la gente o sea que estás mal de la cabeza pero bueno o sea cuando vos me decís no apoyo los regímenes autoritarios claramente tenés una confusión tremenda pero bueno ¿qué te dicen? los chicos son así si se ponen la remera ¿no? la remera del Che y van a no sé a alentar a Perón y Evita o sea en tu opinión le echan la culpa a la masonería de un montón de cosas en las que tuvieron que ver masones y no masones porque es una forma de no echarle la culpa realmente a la sociedad de la que salieron esos masones ¿no? es como un chivo expiatorio me explico vos me acabas de decir hay masones autoritarios porque salen de esta sociedad que es autoritaria pero ellos creen que no ellos creen que son como lo que hablamos siempre en el noticiero los progres y esto que lo otro ¿qué creen que son? que son los ángeles del buenismo pero vení y no salgas de tu casa ponete esto ¿y cómo tratan a los ángeles caídos? o sea pagué mucho mito de abandonar la masonería y tal y vos ¿cómo la llevaste? ¿tuviste alguna consecuencia represalia comentario amenaza? no para nada al contrario tuve acercamiento de muchos que me decían me dijeron y me siguen diciendo hasta el día de hoy che la verdad tenés razón y no nos animamos a decirlo bueno los jesuitas no le han ido también a los desertores Juan de Mariana por ejemplo que hizo ese tratado además de todo el aporte que hizo la escuela de Salamanca la economía la libertad de mercado el estudio de la inflación el tratado de la moneda de Bellón él escribió un crítico manifiesto sobre el gobierno de la compañía de Jesús y lo metieron preso los jesuitas perdón Iván Ilich este cura genial porque ahí te das cuenta que hay gente buena en todas partes también entre los jesuitas tan humanista que escribió Némesis Médica la sociedad escolarizada que llevó estos experimentos educativos comunitarios a su máxima expresión en Cuernavaca y el tema de que la gente aprenda a tener la mayor autonomía posible tanto de educación como en salud como en arquitectura que era una especie de posa anarquista que se negó a ser parte de la creación de un ministerio de educación en Puerto Rico que impulsaron el gobierno de Estados Unidos y la iglesia y como les desobedeció lo echaron primero lo echaron de la compañía después del sacerdocio y después bueno no sé Giorgio y Yalix los padres los curas formadores de Bergoglio que le entrega Macera de la logia Pedúe para que los torture y los liquide o sea me alía la impresión de que los jesuitas son más severos que los masones con los desertores ¿no? Sí pero bueno yo te insisto no es lo mismo de hace 200 años la importancia y demás y esto que lo otro pero bueno es importante Nicola viste hay gente buena en todos lados yo con lo que hago en Youtube y esto que lo otro ahí el contacto con los comentarios te das cuenta de la cantidad de gente realmente los fanáticos ¿no? la cantidad de gente que prejuzga prejuzga cambia ¿qué es prejuzgar? hacerte una idea previa de algo sin escuchar no existe ¿te acordás cuando hablamos cuando nos conocimos de la tolerancia y demás? que poco que se ejerce entonces vivís en una sociedad que está mal una sociedad que no practica la tolerancia que prejuzga todo que vive en una guerra de fanatismo constante la ignorancia brutal y bueno es el resultado que tenés y eso está transmitido reflejado en todas las instituciones en todas no solamente en la masonería en la política en el club de barrio en el jardín de infantes en todos lados la guerra entonces entre algunos tradicionalistas católicos y los masones ya me luce más como nos estamos disputando la autoridad en este barrio ¿no? más o menos unos trafican suena despectivo unos comulgan con ciertas ideas metafísicas otros tienen una versión de esas mismas ideas metafísicas diferente y bueno el carácter faccioso de la humanidad sí la lucha de ideas no sería el problema para mí el problema es bueno no tenés nada que hacer con el estado ni unos ni los otros ni unos ni los otros por supuesto por supuesto ahora la también te tengo cuando cuando dije que me fui como la las consecuencias visto lo otro que la gente varios se me acercaron y me dijeron sí la verdad pensamos como vos pero no nos animamos a decirlo bueno también te tengo que decir que como lo vemos en la sociedad tienen una interpretación equivocada de lo que es el liberalismo absolutamente equivocada una interpretación más próxima al liberalismo como lo ves en la calle como el común de la gente interpreta el liberalismo argentino que lo relaciona con no sé con los militares y esto que lo otro gracias a fantoches autoritarios usurpadores como Milei Villarruel absolutamente o sea yo empecé diciendo que el click mío fue esa conexión entre las ideas de la libertad y la masonería o sea claramente no tiene una concepción anarcocapitalista agorista o como lo quieras decir no tiene una concepción de no estado la masonería tiene una concepción mucho más cerca de lo que hoy entenderíamos como minarquismo pero hubo masones anarquistas como Bakunin no liberales pero anarquistas bueno pero porque se fomenta el libre pensamiento debería fomentarse el libre pensamiento ¿no? debería pero pero la línea general la visión es esa una idea de una sociedad minarquista con un estado ejerciendo seguridad y algunas cosas más pero están muy lejos de ese entendimiento y demás yo lo veo en los grupos de whatsapp que a veces me dan ganas de borrarme de todos lados tiene una concepción muy rancia de la libertad y demás pero de vuelta es el reflejo de lo que se ve en la calle lo que vemos en la campaña todos estos que siguen a mi ley más allá del personaje la concepción que tienen del liberalismo se ha convertido no sé en una cosa muy no sé bueno no sé autoritaria conservadora extraña para mí ajena un amigo que muy culto y de fina ironía pero que no no creo que haya ahondado lo suficiente en la filosofía liberal me decía el otro día así que otra vez me pongo como abogado del diablo bueno no son tan dogmáticos los liberales por ejemplo ustedes tienen una discusión entre el proteccionismo y el libre comercio y él me dice el libre comercio bueno puede ser que haya momentos donde es mejor libre comercio momentos donde sea mejor proteccionismo no es muy liberal querer que solo haya un modelo correcto que es el libre comercio me dijo él yo le contesto pero claro que sí o sea lo que queremos los liberales es que la defensa de la libertad y la propiedad privada es el mayor bien moral y es lo más útil dentro de este mundo imperfecto para la sociedad entonces como vamos a defender el proteccionismo que es transferirle recursos de los pobres obligados a comprar productos más caros para los industriales que no se ven obligados a competir por lo tanto no van a innovar por lo tanto no van a generar más trabajo pero hermano y te podría decir quizás válidamente entonces vos también tenés un dogma vos que pensás tenemos dogma los liberales bueno pero pero Nico definamos bien dogma porque porque te pongo un ejemplo no si algo es objetivamente no objetivamente verdadero se convierte en un dogma no es la verdad a esa Aristóteles no a esa en la premisa aristotélica la única verdad es la realidad que es Aristóteles ahí está bueno ahí está esa es una verdad entonces todo lo la idea del liberalismo el respeto por la libertad por la propiedad por etcétera o sea llevada a las conclusiones si llegas a una respuesta racional lógica de que es así es un dogma no un dogma es cuando al menos yo lo interpreto así una verdad revelada generalmente por una autoridad a la que no se puede cuestionar entonces si si algo cuestionado puesto en debate puesto en tela de juicio llegas a la conclusión de que efectivamente no es lo que es es la realidad es la verdad y no cuál es el el cuestionamiento que se puede hacer entonces eso es un dogma no es así es que cuestionar la libertad de elección del que compra un producto importado y del que se lo vende es posible pero ese cuestionamiento implica robar y esa es una realidad objetiva entonces estás a favor de robar a veces sí a veces no bueno yo estoy totalmente en contra bueno es lo que pasa con mirá llevándolo a otro plano completamente no de las es una elección no es un dogma o sea saliendo de la abstracción al ejemplo concretísimo la situación en Gaza ¿entendés? o sea es algo objetivo estás liquidando nenes entonces ¿qué me vas a decir? ah no son escudos escudos ah entonces que sea un escudo justifica que lo hagas no no lo justifica sí porque además no estás peleando contra jamás como hablamos en el capítulo anterior entonces es incuestionable estás matando niños de manera objetiva no es que bueno que acá claro y ahí aparece lo peor de la religión que es la superstición que viene a justificarlo injustificable igual que las ideologías igual que el comunismo etcétera que te dice ah pero no es la defensa del pueblo elegido y ustedes si critican Israel serán condenados con el infierno y yo les diría como Shakespeare el infierno está vacío porque todos los demonios están aquí y los demonios son los que defienden los crímenes de Israel y los que los perpetran es que es que vos fíjate y nosotros también podríamos ser demonios los jacobinos en el nombre de la libertad mataron a cientos de miles de católicos que hicieron los que creían realmente en la libertad y pelearon en esa revolución contra el absolutismo monárquico o sea Miranda Payne Charles de Villette cuando vieron eso pese a que Charles de Villette por ejemplo general homosexual ahijado de Voltaire había sido perseguido obviamente y ridiculizado por los católicos por su condición de homosexual y porque era deísta y no era cristiano y demás refugió católicos combatió a quienes estaban persiguiendo a los católicos inocentes que estaban siendo perseguidos por su fe esa es la ecuanimidad de lo que yo veo de supremacía moral en el liberalismo no en los impostores que hablan de liberalismo y a los disidentes los quieren silenciar o te dicen el robo está mal pero un poco de robo no etcétera metete en el barro si si metete en el barro es una premisa es la premisa más inmoral que existe tipo convertite en un ser maligno persiguiendo un objetivo que eventualmente agrego yo lo más probable no consigas es la invitación es demoníaco utilizando metáforas es la invitación a hacerte malo por la tentación y ni siquiera te ofrecen una recompensa asegurada a cambio claro mira esta semana salió la noticia aclaremos para la audiencia internacional en Argentina dice metete en el barro de la política como queriendo decir salí de la zona de confort que ponele que la zona de confort es ser un periodista perseguido como cualquiera que cuestione en distintos momentos que te censuran de acá que te sacan el programa de radio te sacan del diario te desmonetizan el canal de youtube eso para ellos es una zona de confort y lo arriesgado lo corajudo lo hidalgo es meterte en el barro de la política transar con mafiosos robarle a la gente buscar un cargo en una organización criminal integrarla en el nombre de la libertad que probablemente nunca vas a conquistar porque de hecho una vez que ingresas ahí ya no te interesa ya no es parte de tus incentivos que los demás sean libres sino que te obedezcan y te den su dinero así que bueno es una forma bastante perniciosa de entender la realidad adelante Nico perdón que me escondí es que es tan evidente porque uno puede estar equivocado no tiene la verdad absoluta pero uno trata de mantener una idea de pensamiento mantener una coherencia ahora vos fijate del otro lado lo que han hecho metiéndose en el barro han hecho un viaje por la incoherencia por el mar de las contradicciones absolutas entonces y mira y tanto que se habló de religión y esto y lo otro esta semana no salió la nota la noticia de que el Vaticano le iba a autorizar a la gente no recuerdo si trans o lo que sea a que puedan ser padrinos madrinas de los bautismos y esto y lo otro la cantidad de gente poniendo la iglesia esto y lo otro a ver ¿por qué estás discriminando? o sea ni siquiera sabés los valores de que decís que defendés o sea estás a favor de la discriminación estás a favor de de excluir del mensaje de Cristo a los impuros cuando todos son impuros según el dogma cristiano porque son hombres ¿viste? entonces ¿cómo es? la yo creo que se cae ahí en el fanatismo se enseguece cuando decíamos el dogma bueno ahí tenés el dogma y ahí tenés el daño que le hace a la sociedad estamos viendo en Europa en Argentina en todo un montón de lados que viste que te pintan las estrellitas en las casas ¿qué estamos? ¿no? la la segunda guerra mundial ¿qué es eso? no y vos hablaste de los inventos ¿no? de cómo la mentira puede convertirse en una realidad monstruosa los protocolos de los sabios de Sion que es probablemente la teoría la repudiable teoría antisemita más popular de la historia fue creada por la policía secreta zarista por la O'Hraná eso está históricamente comprobado es un hecho real y al día de hoy todavía se utiliza para atacar injustamente a los judíos y a partir de ese tipo de ideas tipo bueno unos agentes de inteligencia escribieron un texto en el cual dicen que los judíos quieren dominar al mundo porque en realidad tienen un problema político contra los judíos y ellos quieren cometer crímenes contra ellos bueno a partir de esa premisa vos tenés un montón de gente que realmente se la cree y está dispuesta a ser cómplice de un exterminio masivo como es lo que sucedió con Hitler ahora fíjate como la biblia y las peroratas de pastores evangélicos que te dicen que Israel es la nación elegida del estado de Dios te están justificando los mismos crímenes de exterminio contra los palestinos por razones mitológicas inventos absolutamente articulados para inocularte el odio para susar el odio que están todos nosotros porque todos nosotros somos como dije al principio un poco Dios es un poco diablos y la batalla la moral es la batalla que libra cada uno individualmente y van a preguntar qué pasó hablando de misterios algún día hablaremos de misterios pero no nos va a dar el tiempo hablando de misterios qué pasó con el tercer miembro de esta mesa desapareció así que vamos a preguntarle a Guillermo Ferrero Medina qué opina de todo esto estuve escuchando atentamente en general lo que noté de ambos es que son tienen una visión muy materialista y que básicamente cualquier sociedad secreta no es ni más influyente que sus miembros ni es más mala ni más buena que los miembros que la componen básicamente ¿querés hacerle alguna pregunta a Nico? no, no, no bueno yo coincido totalmente coincido totalmente sí, sí o sea materialista pero ¿por qué? porque se han olvidado completamente las ideas espirituales no, no, no en el sentido de que digamos vos nombrás por ejemplo el querer cambiar la sociedad desde arriba que eso es una idea que digamos es contraria a la realidad para muchas personas para cambiar la realidad vos tenés que cambiar las bases de la realidad misma o sea vos no podés pretender cambiar tu realidad votando un tipo para que ese tipo haga cosas que vos tendrías podrías estar haciendo ahora mismo o sea en sí la realidad cambia por si cambian todos sus componentes de base no es que desde arriba se pueda hacer una cosa por el estilo yo estoy totalmente de acuerdo con eso es justamente lo que le decimos a todos los fanáticos de la libertad avanza y demás que son los que van los que van a permitir seguramente que más hacia el presidente con esa idea megalómana de vamos a transformar a través de esto de lo otro no hacelo vos mismo hacelo en tu metro cuadrado como dijimos es más trabajoso hacerlo en tu metro cuadrado que delegárselo al mesías deleguenselo a la autoridad y vuelvan al jardín del edén y listo bueno muchísimas gracias a ambos compartan en todas sus redes y grupos quienes quieran voluntariamente contribuir con este proyecto que no pide diezmo es voluntario patreon.com barra nicolás moraz bastante importante para la continuidad del mismo y sin más que decir me despido hasta una próxima ocasión nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de patreon en los links que están en la descripción o en el comentario destacado también podés hacerlo a través de la opción unirte de youtube y si estás en argentina con el medio de tu preferencia a través de mercado pago